Buenas noches, el que sabes, de Humberto Martínez Me quejo de todo, y ahora resulta que preguno amor Así es, mi neguitas, adaptación, adaptación para que te paguen Bicicleta, sí, bicicleta de anciano Sí sabe que esos anuncios le cagan a la gente Me vale un kilotote de verga, negas Números, es lo único que importa Y las bufandas de puto No, 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 qué padre Pero en esos pinches monos el producto también termina cagándoles No nomás yo Números, negas, números, chingos de números Vale verga lo que representes, caro Negocio, negocio, negas Mostachos, no, no, mamadas Es mejor quedar bien con los jefes Que con los que siguen estas mamadas de monos de robadictos Obvio sí, no Prioridades, negas Y viniles, viniles de antiguo Pinche caca Y bajas a las majaderías, por favor Que tampoco quieren eso Puro amor, negas Amor Y que sonrea chingos Como puta sonriente, negas Así, claro, igual, tal Y sí, ya cállese Pues por qué no ponen al pinche checker a hacer eso Va más con esas pendejadas del amor Ay, sí, oye Yo hago esas cosas Ay, las hago bien rico Ay, muy rico y con amor No, 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 negas, no Ama a tu prójimo, negas Amalo A huevo Como rigo, rigo es amor, claro Pues sabele al pinche rigo, pues Que no, negas, no Chingos Viergas Ay, ¿dónde? Pichén, pichén Ay, no sean así Pichén, 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 pichén